Bueno chavitos, buenas razas del YouTube, estoy en un episodio de acá con el Daylet, con Ratita, Saluda. Buenas razas, como andamos? A los 5 subs que tengo, y tu tal, como el ninja, el ninja, el naruto. Daniela, te amo. Y tu también saluda, tu hongo pedófilo, hongo pedófilo, que guacha a los niños cuando fue, hongo pedo, pedo. Bueno, vamos a hablar con el Spike. ¿También habla? ¿Qué quieres Jota? Vamos a hablar con el Spike. Chica, chica de su madre. Está haciendo una cosa en peda. Ah, está el Spike, super loca. Madras, voy limpiando, voy limpiando. Me llaman el limpiator. Oye, ¿lo eres ese él? No, no soy ese. La verdad, la verdad. Quiero verla, quiero verla. Quiero verla. Quiero verla. No lo compiense. Yo estoy acá. ¿Listo? ¿Qué quieres? Quiero una gran. A ver. Ah bueno, no la quieres ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo espero que se puede correr en las paredes. Eso lo encontramos en Dying Light 2. Exactamente. ¿De verdad? De verdad. Se viene campaña de Dying Light 2. Oye hijo, ¿de dónde sacarían para comprarlo? ¿A poco se va a ver el cooperativo? Vamos a ver. Pues tiene que. ¿Tiene que por qué? ¿Quién nos obliga? Por el personal no tuvo. Ay chiquitita. Espérate. Está metiendo acá como ratero. Tú en esa nueva, casi se mete en las casas, ¿no? Por lo que veo, sí se mete. Si esta es como mi casa. Oh, parkour. A ver, Pugman. Oh, es lo que me trajiste a Pugman. Esto sí me interesa, güey. ¡Horash! ¡Molo! A ver, Spike. Espirito. Spike. Tony, ¿cuánto sabes? Exactamente. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna. Deja-Boo. Deja-Boo. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Un día solo ves boquerón de Deja-Boo. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. ¡Mierda! ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores, y tú eres uno de ellos. Hay que ver a mí. ¿Por qué soñamos con Deja-Boo? No sé, pero va a subirme. Voy a soñar con otro otro. A ver... Tu patado me... Supongamos que... Sí, suponiendo que la mitad de uno es menos uno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Te mueren de uno, ¿no es debo? Eh, el Sans. El Sans. Ah, ¿dónde está el Sans? Ah, ¿dónde está el Sans? Ah, ¿dónde está el Sans? No. No sé. Te da una mano a uno. No, mamá. El hermano es el Papá. No sé. No sé. No sé. Te doy una mano, hermano. de la torre, dentro de un rato. Recibido. Comprinamos la realidad y contáctanos lo antes posible. No, yo estoy marcando. Eh, güey, hay un chango ahí, mira, mira, está ahí en el otro edificio, WTF, hay un chango ahí, güey. Ah, espérate, me hacen falta armas. Espérate, güey, mi primo, güey, no lo mates, no lo mates, no lo mates, güey, mi primo, güey. Ya se fue. No, güey. Ahí está abajo. El bato me debe 20 balas, güey, ¿dónde está, güey? Ahí está abajo, güey. Mira, abajo. ¿Dónde, güey? ¿Es ese? Sí, güey. ¡A la puta, güey! Mira, mira, mira. Ahí está la dueña, güey, la de sorteo, güey. Qué pedo se quedó sin brazo. Aguanta, aguanta. No había visto mi vida, no había visto mi vida. No había visto mi vida. Amigos, están bien. Yo no, güey. Mira, güey, alfa. Cuando se mata el gozano, mira, güey. Mira, va, mira aquí abajo. ¿Dónde estás? Espérate, rata. Ah, no mames, electro. No se me quema, bro. ¡ Ah, no! Vamos, hijo, no te pasa nada. Conmigo jamás te pasa nada. ¿Cómo se corría, güey? ¿Cómo se corre? Oh, cubría, bro. Ah, cubría. ¿Se puede cubrir? Creo que sí, ¿no? Creo que estás loco. Pero es GTA, compita. Oye, ¿te puedes poner música de elevador en la edición del video? Sí, ve. Yo la pongo. Gracias, amigo. Así es. Gracias, amigo. Hola, amigo. Reciclazombies. ¿Qué es esto? Ya, a ver. Yo ocupo... ...el servo tiquín, ¿no? Ratita. Hola, esqueleto. Yo también soy un esqueleto. ¿Por qué tan elegante, ratita? ¿Por qué tan elegante, güey? Es que me quiero parecer a ti. ¿Somos los hermanos, los hermanos esqueleto, no, güey? Tú eres el San, güey, el San. No, tú eres el San, porque, pues, estás... ...tas azulito. ¿Cómo se llamaba el otro bato, güey? El Papo, ¿cómo se llamaba el otro bato? No sé, nunca me puse... ...full... ...el... ...curtale. Bueno, yo nunca lo jugué. Sí, güey, pero... Oye, negro, si vienes... ...que hace, güey. Ven a ir agachado, negro ese? ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Dame para acá, Coto? Ahí viene, ahí viene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted en negro, güey? Entonces, eh, wey, tenemos audiencia que... Crane. Uy. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken por un suministro aéreo. Los corredores mataron a todo el equipo. Los hombres de Ryze le dieron una paliza a Brecken y le robaron un suministro. Tu novio no, tu novio no rotito. Ahora Brecken se vive en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tenemos que convencerlo, ¿de acuerdo? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. Eh, Lennar, Lennar está hablando. Chale, yo soy bien inseguro. Estaban besando el video. Estaban dando unos besotes. Lo veremos. Yo, yo lo haré. Eso es. Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Eh, calmao. Adel, que te enojas, culero. No te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre. Y convencer a todos que no es el fin del mundo. En fin... Lo mismo... Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Ryze. Sí. De acuerdo. Bien. Buena suerte, Crane. Buena suerte, hermano. Va a saltar, ¿no? Va a saltar por lo que veo. ¿Tienes un segundo? Claro. Quizás. No mames, hoy se cogen a la que me gusta. Ay, bueno... ¡No! ¡No! Mírame. Oye, tenemos que hablar. ¿Quieres dar? Que traza, puto chaco. Me cae la burra, güey. Es el tango, güey. Es el tango, güey. Tiene la cara tercida, güey. A la verga la cara, güey. Esto se da miedo, güey. Te parece esta cosa de la noche un buen. Si da miedo, la verdad. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Quién fuma así? Me encanta. ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad de Rafa García. Aunque no estoy muy bien de la fe, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguían dando. Tampoco lo que sería Hygge. ¿Crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se le cura. Es la única persona que se le cura. Es el 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 cura. No. Oh, ¿qué dijiste? Oye, me veí. Es aquí abajo. Aló. Como abajo. Hola, B. Hola, B. Con la E, pego, ¿no? Y con la Q, pego. ¡Cara Pac-Man, entra! El que esté fuera es puto. Ah, de verdad. ¿Qué entra? Enfraid. El jefe de la torre se llama Brecken. Y no es el hombre que buscamos. El principal sospechoso es una especie de cacique local. Un chaparro. Como que está en plano, ¿no? El ranita es lo que está viendo, güey. Está medio plano en el culo, güey. A ver, el tuyo, a ver, el tuyo. No, ese me conservo bien, güey. Ya lo veo. A ver, déjame. Che. Patada en el culo. A ver, a ver. No, no, no. A ver. No, 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 no. Eh. Tienes que acceder a la pelota. A ver, mira, mira. A ver, mira, mira, mira. Lo que pasa es la pelota. No, no, no. No, no. No, no, no. 3 cuartas partes de los suministros aéreos caen en el calvito, así que si empiezas en esta zona tendrás más posibilidades de conseguirlo. No me acordaba de eso. Ya fue el chistosito. No me acordaba de eso. Rata te juro que no me acordaba de eso que podía matarlo. Si, bueno, me ayudas o no, carajo. Oye, me quedan 15 segundos. Es de vida, amor. ¡Hola! Hola, me acerco a la zona de lanzamiento. Ahí está una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Te paso yo, Tom. Toma, explotaste unas esas madres. No, pero no fue adredo. Gracias amigo Vale Smith Vale Smith Claro que si El drop ¿Dropardo? WTF con ese zombie WTF ¡Quítate! ¡Está normal! ¡No puede ver la cinemática! ¡Bendecido! ¡Bendecido! ¡Aún tenía agua! ¡Banda! ¡Esto no está bien! El dropardo, el dropardo Cayó cerca el drop ¿Ratita vamos por él o qué? Puto, acá llega el último ¿Cómo era para enfundar el arma? ¿Cómo se enfundaba el arma? No, perdón Jade, los hombres de Raze han llegado antes Daría Pues que pues No hay cacho, bro No hay cacho, bro No hay cacio, bro De hecho, no hay... De hecho, no puedo pulsar Pero... ¿Puedo... No que muy chingones, panda Pero este... ¿Cómo has suelto... Poseslo? Inventario lleno, güey, que todo Rápidamente, segundo a su maestro Mira, dale, toma, güey De algo que vayas a vivir esas cuatro meses Muchas gracias A ver ¿Puedo destirar en el gran lado? ¿Quién ha activado la alarma? ¿Te va el ganar? Oh, shit, ningu No, mi cara se indicó, puedo hacerlo ¿Qué lento era, rata? No aguanta, es que tengo un gigantón Lo quiero matar Ah, no, no, no Deja, no, mi amigo, terrestre ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, pero qué Gracias A ver, supone que el drop estaba acá abajo ¿Qué fue? No aguanten, no aguanten Póganme de teleport Pero ya estamos aquí Despeja, dice Ya? A ver Está el anticino Es jarrape para natos Detector Simi, no? Así es Bien, Crane Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Ryze Escucha lentamente Es muy probable que Ryze sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de anticina Destruyelo Cómo? Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario Y entrar en contacto con Ryze Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides A chuparla Cuando quemas los recuerdos de tu ex Te vuelvas de ahí Uno o nueve? Vale, te quiero ponerte acá todo triste No! No! Adios peluches Adios cartas No! Adios San Valentín Hija de perro Jade, estoy en la zona de lanzamiento No hay anticina Nada? Mierda Mierda Bueno, vuelves Y que recuerda Las pesadillas se han despertado No dejes que te mean Mierda Debe de haberme oído No! No lo voy HALOOO! CORRA! Bueno! Y con esto En plena persecución Terminamos el El capitulo de hoy Bueno no Todavía no Tengo que ponerlo No! Ya hay que terminar No! Bueno no 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 Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Hay las luces, ¿cómo se va a quedar para atrás? Hay que regresar a la tarde. ¿Con Senna? No. Pero es que suena va bien. Bueno, entonces ahora sí puedo ir allá. A ver, hay que ser tranquilo. A ver, abajo. Ahora sí, con este... Ahora sí, ya que estamos más tranquilos y nada de persecución, terminamos el capítulo de hoy. Nos reposiciona el siguiente. ¡Suscríbete al canal!